Y aún cuando estamos concluyendo nuestro programa, déjenos compartir con ustedes tres o cuatro de las líneas que ya tenemos listas. ¿Cuáles son ellas? En primer lugar, están totalmente activadas las líneas de crédito de la Banca de Desarrollo y disponibles para el sector productivo para proveer liquidez temporal para en caso de que éstas pudieran necesitarse. Con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, trabajamos en la adopción de criterios contables que faciliten el mantenimiento de las líneas de crédito al sector productivo. Asimismo, la regulación prudencial que hemos adoptado desde el marco de Basilea III ha permitido que los bancos constituyan suplementos de capital y niveles de liquidez que pueden aplicarse para soportar escenarios adversos. En este mismo sentido, esta semana estaremos concluyendo un barrido de todos los adeudos que tiene el gobierno federal con proveedores, contratistas y personas físicas para asegurarnos que los liquidemos a la brevedad posible para dotar de liquidez también a los proveedores del gobierno. Esto es lo que estamos haciendo para enfrentar la coyuntura del COVID-19. Pero, como decía Abraham Lincoln, esto también va a pasar. Así que también tenemos que empezar a ver más allá de esta coyuntura y tratar de seguir trabajando en los temas que van a ayudar a fortalecer de manera más estructural a la economía mexicana. Déjenme referirme únicamente a dos de ellos. El primero de estos, como es natural, tiene que ver con la ratificación que se dio hoy por la mañana por el Parlamento Canadiense del Tratado de Libre Comenso. Tenemos que aprovechar de manera inmediata las oportunidades que esto abre para aumentar la inversión en nuestro país. En un mundo de muchas incertidumbres hay certeza en la región de América del Norte y esta es una oportunidad inigualable con la que contamos en México. Ahora bien, si no les importa, me gustaría regresar finalmente al tema de esta convención, los temas que tienen que ver con la era digital y la banca. Y el día de ayer yo mencionaba un programa del gobierno que tiene que ver exactamente con esto, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y este programa nos permite dar un vistazo a lo que puede ser la banca en los años que vienen. Déjenme recapitular algunas de las cifras que yo mencioné ayer. Prácticamente el total de las 900 mil cuentas aperturadas para los jóvenes que se incorporaron a este programa fueron hechas a través de una app digital. El 65% de todos los beneficiarios ni siquiera solicitaron una tarjeta bancaria, hicieron sus operaciones desde la propia cuenta digital. Únicamente menos del 1%, únicamente el 0.44% de todos los jóvenes inscritos en este programa acudieron a una sucursal para efectuar retiros en ventanillas. Y las dos terceras partes de todos los jóvenes que estaban en este programa hicieron operaciones a partir de sus plataformas digitales. Esto muestra por un lado que las generaciones más jóvenes y que tienen acceso a la conectividad están muchos más acostumbrados que mi propia generación a utilizar los servicios digitales en general. y que se adaptan rápidamente al uso de los servicios financieros y bancarios en línea.